Javier Simán salió diciendo hace como dos días que cuando las colondrinas se juntan pues dejan todo cagado. Hijo de la gran... que maje, más turbio va. Y no pues obvio que tiene razón, ¿me entiendes? Y como también, o sea, tomando literalmente esa frase pues tiene razón. Cuando las colondrinas se juntan, dejan todo cagado y no solo a las colondrinas. Cuando se juntan las gaviotas, cuando se... todo. Pero obviamente se refería a Nayib y sus seguidores. Ojalá que, pues que no vaya a ser cierto pues. Pero yo si digo que van a tener unas sus cagadas, pero no tal vez así como las han tenido estos gobiernos. Tanto de ARENA como del FMLN. Pero miren, este viejo pelón cerote, o sea, para decir algo así, o sea, porque aparte de esa frase dijo otras cosas ahí en contra de Nayib y sus seguidores. Miren, pero para decir eso, o sea, hay que tener como cierta solvencia moral, ¿me entiendes? Cosas que no tiene ningún arenero, ni ningún candidato, ¿me entiendes? Que vaya, que corra bajo la bandera de ARENA. No la tienen, sinceramente no tienen solvencia moral para decir nada. Es el partido con el historial más amplio de robos millonarios en El Salvador y ya está como primera fuerza política. Y gracias a, pues, el efecto Bukele, se debe en parte a eso, de que hoy sea primera fuerza política. Pero bueno. Este viejo pelón, cerote, mierda. Yo siempre he dicho de que cuando un aspirante a funcionario público o alguien que ha sido funcionario público quiere hablar de otro funcionario público, debería meterse un cerote en el hocico porque todos tienen cola que les patee, ¿me entiendes? Y este viejo cerote, pues, ahí está, tiene un, se le han levantado un subproblema con unas cajas que no las tiene registradas en el Ministerio de Hacienda. Lo que está haciendo es robando, pues, robándose, clavándole el impuesto a la marame, cobrándole el impuesto al pueblo, pero él no lo, no, 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 no lo reporta a Hacienda, se lo queda el hijo de puta. Así que, pues, que coma mierda este Javier Simán, ¿me entiendes? No tiene la solvencia como para decir eso en contra de, de ningún otro político, ¿me entiendes? Pero bueno. Así son las cosas en El Salvador, dice la gente. Pero no hacemos ni mierda por cambiarlo, ¿verdad? A la puta.